Hoy es el día, he venido a cumplir mi promesa, mi nombre es Ekaterina, mi nombre es Nicolai, necesito saber qué le pasó a Dimitri, queremos contarte nuestra historia, no podrán silenciarnos, necesitamos tu ayuda. Necesitamos vuestra ayuda porque nos están limpiendo, nos vais a ayudar, tenemos que encontrar la verdad como sea. Mira, aquí tenéis información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!